Luego de 11 meses de haberse detectado los primeros casos de COVID-19 en Honduras y de haberse realizado la compra de 7 hospitales móviles, hoy ha iniciado labores médicas el Hospital Modular de Tegucigalpa, el cual sería el segundo en entrar en operaciones después del designado a San Pedro Sula. En el momento en que los casos COVID-19 alcanzan una cifra de casi 145 mil contagios. Por su parte, el viceministro de Salud indica que dicho centro contará con el personal médico y equipo necesario, mismo en el que habrá una inversión de 24 a 25 millones de lempiras. Las próximas horas seguimos haciendo más traslados, durante el fin de semana también esperamos más traslados. Evidentemente esto no para, la pandemia sigue, la pandemia continúa. Estamos listos para instalarnos en Choluteca también, agilizar los procesos para que esto pueda entrar lo más rápido posible. De ahí también simultáneamente se está trabajando en el resto de hospitales del país. Únicamente el Hospital de Danlí estará siendo trasladado en las próximas horas a las instalaciones donde va a ser colocado. Tenemos aproximadamente un costo entre 24 a 25 millones de lempiras con insumos médicos quirúrgicos, personal médico contratado. Vamos a tener aproximadamente nueve médicos internistas, al mismo tiempo médicos generales, licenciados en enfermería. Y todo el personal de salud, al mismo tiempo tenemos pacientes leves, vamos a tener pacientes moderados. Y si las autoridades de hospitales, escuela y lo quiero dejar claro, con su cuerpo médico, cuerpo de expertos requieren, lo vamos a tener habilitado. Mientras tanto el galeno que fungirá como director de este centro asistencial, manifestó que se encuentran listos y en la capacidad de atender casos COVID-19. Orgulloso de poder estar dando respuesta a la población porque es lo que se ocupa en estos momentos. Están los dos primeros pacientes y se va a ir aumentando como ya vaya siendo necesario. Pero lo importante es que a partir de este momento estas puertas están abiertas y no se van a cerrar. Recuerde que todo paciente de COVID-19 es un paciente grave. No hay leves, no hay moderados, no hay severos. Es un paciente que en cualquier momento se puede descompensar. Entonces el hospital tiene la capacidad para atender cualquiera de las tres situaciones de COVID-19, cualquier estadio de la enfermedad. Por su parte especialistas esperan que se cuente con el recurso humano necesario, ya que por pacientes se necesitan alrededor de 10 trabajadores de la salud para que puedan brindar atención de calidad. Tenemos ya el segundo hospital móvil funcionando. Como yo lo he expresado en otros momentos, no es tanto tener la infraestructura del hospital, sino que tener el recurso humano necesario, los insumos y todo lo que se va a necesitar precisamente para poder atender al pueblo. Y darle un servicio de calidad, estamos hablando de que mínimamente cada hospital móvil va a tener un presupuesto entre contratación de recursos, entre pago de servicios generales, entre pago de insumos y todo eso. Más o menos unos 25 o 30 millones de lempiras mensuales. Imagínese usted la cantidad de dinero que se va a necesitar para echar a andar estos hospitales. En términos generales, esto es una buena noticia para el pueblo hondureño. Esperemos que estos hospitales funcionen adecuadamente, que tengan las garantías necesarias y que tengan el equipo necesario para poder atender dignamente al pueblo hondureño y así poder salvar vidas. Dos personas del sexo masculino fueron los primeros hondureños en ingresar a este hospital móvil tan cuestionado, esperando que la cifra aumente conforme el paso de los días. Por su parte, el viceministro de Salud culminó manifestando que el hospital modular de Choluteca, Danli y Olancho están próximos a iniciar labores. Con las imágenes de Luis Zelaya y en la edición de Mauricio Barahona, para HCH Noticias, Erika Romero.